¿Qué tal? Muy buenos días, vengan todos ustedes. Ahí amanecimos bien románticos, bien contentos. ¿Qué habrá pasado? Pues claro que en esta jornada ambas escuadras regiomontanas lograron sacar esos tres puntos y se llevaron el triunfo. Pero la pregunta que ponemos aquí en la mesa y el día de hoy es ¿Habrán convencido ambos dos? ¿Habrán gustado? ¿La afición estará contenta? Quédese con nosotros, lo estaremos platicando en el transcurso del programa. Además, tuve el gusto de platicar con muchos de los aficionados previo a este encuentro ayer en el estadio universitario y por supuesto que me estuvieron compartiendo su sentir, sus pronósticos y su alegría y su algarabía como es costumbre. Esto y mucho más, quédese con nosotros. Esto es Rumbo al Campeonato. Muy buenos días. Oye, ¿tú qué estás del otro lado de la pantalla? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sabías que en JEP, una de las compañías de bebidas más importantes de México, te está buscando? Sí. Así como lo oyes, es momento de que dejes huella. Únete a la gran familia JEP. ¿Quieres saber cómo? Contáctanos por nuestro número de WhatsApp al 81 20 22 83 03 o escanea el código QR que aparece en pantalla y comienza a escribir tu historia. Amigos, pongan atención porque Super Colchones le trae los cuatro días más baratos para que caes por ciento adicional. Escuchó bien, puede llevarse un colchón de las mejores marcas como Sprint Air, Silly, American Restonic, Terce y Pantes. Aproveche la quincena y regáles el mejor descanso porque usted se lo merece. Así que ya lo sabe, los cuatro días más baratos del mes, con hasta un 50% de descuento más un 10% adicional, los esperan este fin de semana solo en Super Colchones. Únicamente del 14 al 17 de julio. Después de dos... Empresa certificada por 3M en uso de su material y HP como ecológicamente responsable por uso de tintas no contaminantes, especialistas en fabricación de pizarrones y tableros, ilustrativos, portahojas, porta pósters, buzones en acrílico y policarbonato, señalización de almacenes, calcomanías para identificación de máquinas de línea de producción e imanes impresos. Visita nuestra página salegraphic.com.mx como aparece en pantalla y conoce todos los servicios y productos que podemos ofrecerte. ¡Sale Graphic!